de violencia en su espalda. Este hecho se registró en Guarayos este 14 de marzo. Las imágenes fueron captadas por sus hijos, los cuales son menores de edad. Ellos declararon y revelaron que su padre es constantemente maltratado, informó Edson Claure, director de la FELC de Santa Cruz. Se conoce que el hombre prefirió guardar silencio, sin embargo, su madre decidió denunciar a su nuera en la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia para que el caso sea investigado y no quede en la impunidad. Las autoridades correspondientes procedieron a la detención de la esposa del hombre, que será presentada ante un juez cautelar. Además, el hombre ya brindó su declaración y su testimonio a los psicólogos encargados. Ante este caso, se conoció que en Guarayos, en enero de esta gestión, se registraron 248 casos de violencia contra los hombres por parte de sus parejas. Claure afirmó que los hombres prefieren callar y no denunciar por vergüenza a ser objeto de burla.